Muchachos Ahora, ahora Y se va de bailar esta tarde Como de que no Hoy está Poner Tóxico Fue la popana ¡Ya 신� Tangir! ¿Cómo? Hay punto Tiempo Tiempo Esta bonita chilena, para ti me gusta cantar Solas de vega, me da mi corazón, me da mi chilea Solas de vega, me da mi corazón, me da mi chilea Me da mi corazón, me da mi chilea Y esta banda, la tóxica primita Zapatrilla de Copacero Y que se mide la tierra caliente Solas de vega, me da mi corazón, me da mi corazón Solas de vega, me da mi corazón, me da mi corazón Solas de vega, me da mi corazón, me da mi corazón, me da mi corazón Solas de vega, me da mi corazón, 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 me da ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Y echa así un pastelito, mira! ¡Salencita! ¡Ay, caballeros y caballeros! ¡Que se escuchen esos aplausos del público! ¡Y a los que va a regaros! ¡Montan los tóxicos! ¡No vinieron! ¡Ontan las tóxicas! ¡Ontan las mujeres que mandan esta noche! ¡Esta tarde noche! ¡Cómo de que no! ¡Ey, nomás dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Una que otra por ahí! ¡Cómo de que no! ¡Mandan la tóxica con ustedes también! ¡Estos tóxicos están a todos lo que dan! ¡Hé! 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 Amén.